¡Hola chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos al canal del mundo de Galima y Bibi. ¡Hoy vamos a hacer el house tour de Navidad! Hoy vamos a hacer el house tour de Navidad y también actualizado porque hay muchas cositas que ustedes todavía no han visto de nuestra casa. Lo primero que ven al entrar a nuestra casa es... ¡Esta botita! Una botita navideña que tenemos en la entrada. Pasen por aquí, aquí está mi patinete, mi vehículo automotor de mi trabajo. Lo de las llaves... Las llaves se ha decorado, ¿eh? Ha cambiado el look. Hasta lo de las llaves es navideño. Aquí está la mesa que la tenemos aquí en la entrada porque como la sala está un poco estrecha, la bici de alma, los patines de Bibi... Vengan por acá, pasen a nuestra casita, a nuestra salita, por ahí está nuestro parito de luz. Y pues este es nuestro salón para las personas que ya nos conocen desde hace tiempo, ya han visto nuestro salón. Y para las personas que vieron nuestro house tour anterior. Pero queremos mostrarles algunas cosas nuevas. Yo que le hago señal, va, échate más para allá y ella lo que está es levantando la ceja. Bueno, ¿qué cositas nuevas hay aquí en el salón de las que no han visto en el house tour pasado? Esto es uno de ellos. O sea, fue un cambio que queríamos hacer desde hace mucho. Siempre decíamos que lo vamos a hacer un día que estemos libres. Pero aprovechamos las fotos navideñas del año pasado. Pasaron miles de días libres y nunca lo hicimos. Y por fin ahora lo hemos cambiado. Y está súper bonito, me encanta. Pueden ver las fotos navideñas que nos hicimos el año pasado. Están decorando ahora nuestro salón, las que nos tomamos el año pasado, que nos encantan. Y se ven súper, súper chulas. De este lado, si damos la vuelta por acá, para ver lo más importante de la Navidad. La decoración navideña. ¡Oh, se ve de lado la estrella! ¿Se ve de lado? ¡Uy, yo fui! Ahí. ¿Ahí? Ahí va. Vale. Pues tenemos aquí los adornitos. Esta es una de mis. En el house tour pasado, aquí estaba la expos anterior de Jacinto. Se pueden dar cuenta que le encantan estas cosas de juegos y tal y no sé qué. Y aquí está su nueva expos. Aquí dentro, anteriormente tenía los controles aquí arriba y un desastre de cosas, pero ahora lo tiene todo aquí abajo. Sí, ahora está. A ver, ¿cómo están los mandos? No hay nada. Aquí está. Sí. Un poco, pero bueno. Los mandos, los tascos que tiene esto como. Y el mío. ¿No ves? Pero, a ver. ¡Uy! Ahí está. Pesa, ¿eh? Pues ahí están esas cositas él guardadas. Mis cactusitos preciosos que me encantan. Amo los cactusitos nuestros. Nuestros, vale. De este lado, las otras tres fotos guapísimas que saqué para estos portaventatos de aquí arriba que me encantan. Y otro cactusito por aquí. Y el... Oye, está solitario, ¿eh? Un huérfano. Bueno, porque él tenía una maceta diferente. ¿De esta Lisa? De este lado, Lisa. Hermosa Lisa. Sí, hijos. ¿Qué? Mira. Mira. ¿Qué? Queríamos grabar para que Vicky hiciera la carta, pero la verdad es que se adelantó. Y nosotros no sabíamos que ya hizo la carta. Bueno. Aquí están, sí, es que olvidé mostrar. Las dos cartas de Alma y algo que no vieron es esto. Las dos cartas de Alma. ¿Qué? Las dos cartas de Alma y la de Vicky. Y acércate por aquí para que vean cómo quedó la bola de cristal. Mira qué horrible me veo. Vamos a tener que girarla porque no se ve todo. A ver, así. Es que el brillo de esto. Aquí está. Miren la fotito que escogimos. Estamos como con una casita de fondo y también fue del año pasado. Realmente todas las fotos que sacamos fueron del año pasado. Porque este año no nos hemos hecho fotitos navideñas. Pues de aquel lado el sofá, que este sofá es una de las cosas más grandes del salón. Ocupa un montón. Y son las cosas que más ocupan del salón. Cuando estamos aquí viendo pelis o algo, pues estamos... Pelis y dormir son. Este sitio ustedes van donde se acomodan. Cinco minutos de pelis a dormir. Sí, es súper cómodo. No, no te tiras, mamás. Es súper cómodo, la verdad. Pues de este lado del salón hay algo, bueno, que está aquí al lado, el comedor. Hay algo que no han visto sobre la decoración navideña. Es este marquito porque veía esta pared que estaba como muy solitaria. Sosa. Sosa. Sosa es que está muy solitaria. Creo que no me voy a... Eso es sosa. Ya escuché algo. Entonces dije, bueno, qué poco hay, qué sé, nada. Y compré ese corchito, le puse una cuerdita, unas fotitos tipo polaroidas y guindadas. Y aquí hay, ¿qué hay aquí? Esa es la peli. Sí, fue mía, porque la vi en una peli que son las medias de navidad. Donde tú lo pones. Calcetines. Sí, eso, eso. Estaba buscando la palabra. Calcetines de navideños porque se supone que Santa viene y te deja en regalitos ahí, chiquititos, pero... Sí, como cada amiguito. Yo nunca lo había visto, pero lo vi en una peli y me gusta. Y entonces hay cuatro porque cada uno simboliza que somos cada uno de nosotros cuatro. Igual aquí en las fotitas también colocamos una mía de mamá, una de papá, que realmente él no tenía foto solo y está esa foto que está ahí un poco haciendo el tonto. Una foto familiar de los cuatro, una de Vivi y una de Alma. Así que nada, los porritos así han quedado con... Ah, otra cosa. Mira, aquí en el centro de mesa colocamos a Tino, a Tino el Pino, que ya lo conocen del vídeo de la decoración. Sí, eso es lo que... Bautizado por... Alma. Alma. Vale, seguimos, vamos a mostrar... Chicos, es que cambiamos, miren, estos arbolitos por Pino el Pino. Por Pino el Pino. Por Pino el Pino. Por Pino el Pino. No, 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 no. Sí, hicimos ahí un intercambio porque los arbolitos hasta... como eran así, no sé, eran un poco más incómodos aquí. Entonces esto, la maceta la podemos levantar en caso de que haya que desacomodar esto para comer. Porro de los cojines al final... No, 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 no. No, 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 no. Sí, no los quedamos ahí al final de todo. Nos lo quedamos, no, 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 no. No, no, no. Nos los quedamos. Nos los quedamos. Por acá, venga, vamos hacia... Lo primero que ven es el cuarto de papá, mi mamá. Sí, pero qué delicadito ese toque. Eso es una mesa inventada por Ikea. Esto fue un apaño. Fue un mientras tanto y se ha quedado mientras siempre. Sí, fue un mientras tanto. Esta zapatera también es nueva porque no nos entraban los zapatos. Gracias, adiós. Y de este lado, tengo aquí el regalo de mi amigo secreto. ¿Quién es tu amigo secreto? Nadie. Después te enterarás. Aquí hay una cosita que compré para mis cadenitas y cosas. Tú, arajas. Para mis arajas. Y nada, cositas. ¿Y luego vamos a mostrar nuestro cuarto? Sí, vamos para allá, venga. Venga, enséñenle a ustedes vuestro cuarto. Y luego la cosita y luego la cosita. Vaya tecla el delicadísimo. Ah, bueno, no, otra cosa que estaba acá es ese aparatico que podemos ver en tu internet porque este televisor no es normal. Ah, sí. Ah, y una cosa importante del salón es que quitamos ese cable horrible que estaba atravesado. Ah, sí, estaba aquí. Mira, el cable estaba justo aquí, guindaba por aquí. Estaba atravesado horrible y lo quitamos. Esa es una de las cosas nuevas que hay diferentes del house tour anterior. Sí, había un cable. Al house tour nuevo. Bueno, de este lado vemos el baño. El baño es lo mismo de siempre. ¿Dónde está? Y lo único diferente también que tiene es este... Una canastita. Esta sí, esto que lo compré para... Y también, y también... Claro, tienes ese, tienes el maxi zoom ahí. Y también... Close up. Se vienen aquí todos, todos los desperfectos de la cara se me vienen. Y también esto que tiene aquí. Sí, para la cosita. Y pues básicamente... El baño, el baño. ¿El qué? O la cosita. El baño. El baño. ¿De ese lado qué hay? Yo no me voy a costurar. ¡Ey! Y mira, mira, mira lo que viene aquí. Esto ya estaba. Eso tiene años. Eso sí, eso tiene mucho tiempo ahí. Oye, duró bastante. Hola, bienvenidos. Alma, Vicky. Bienvenidos a nuestro cuarto. ¡Tachán! ¡Tachán! ¡Ay, mi camita querida! Pues aquí... Aquí la habitación de las niñas sí le hemos hecho varios cambios. Esta es mi camita querida. Las camas siguen iguales. Que por cierto, les he cogido estas sabanitas que son así calentitas para el invierno. Son térmica. Y son súper buenas. Son de hace poquito. Este abetero. O cómoda. ¿Cómo le dicen? Cómoda. Casi. Por aquí, chicos, chicos, por aquí están los regalos que nos dio el chico. ¿Estás listo, Feiyu? Sí. Sí, Feiyu. Feiyu, miren, este es un ratoncito. Cosimo, Feiyu. Este es el mío. ¿Y por qué no hueles? Porque, porque para ver si es el mío. Y huele la fresa, así que es el mío. Porque a ella se le botó su humo de fresa en el suyo. Y cada vez para identificarlos, ella lo huele y se huele la fresa. O sea, que tú no has lavado ese muñequito. ¿Qué? ¿Tú no has lavado ese muñequito? No. Ponte desde aquí, desde allí para que vean. Vale. Esto tampoco estaba a la vez pasada. Sí. Son unas pegatinas que... ¿Es lo que sí estaban? No, no estaban. Unas pegatinas que cogimos de... No estaban porque yo tuve una chureta y vi hoy el video. Para ver qué era lo que había cambiado. Y está... Ah, este estantito que está aquí, te da mí me gusta. Y también hay una decoración navideña de botas. Realmente. Sí. Que esto es parte de un regalito que le dieron. De hecho, esto salió en un video de cuando... Sí. De la Navidad que pasó. Sí, sí, de la Navidad. Chicos, miren. Y otra cosa. ¿Te acuerdas lo que estaba ahí en la esquina? ¿El qué? Ahí, anteriormente... Que, por cierto, si no han visto ese video, se los pongo por aquí arribita para que lo vean. Y allí había una bolsa, literal. Una bolsa plástica de un edredón. La bolsa donde metíamos los juguetes. Exacto. Es verdad, ahí metíamos... Había una bolsa de plástico transparente, creo que sí. Sí, sí. Ahí metíamos todos los juguetes. Ah, era la bolsa, sí. La bolsa que venía... La bolsa que venía los edredones, sí. Una bolsa que venía los edredones. Y estaba la pizarra esa doble, pero la tuvimos que tirar porque ocupaba demasiado espacio y ya... No, ya estaba rota, aparte que ya estaba rota. Y ya había roto. Sí. Pues fuimos a Ikea. Pero no la usaba porque las pizarras se rompieron. Sí, pero que ya estaba rota la pizarra ya. Y de aquel lado, pueden ver, pues ya ahora está... ¡Me tengo otra pizarra! Sí, ahora está más organizado lo que es los juguetes de las niñas con esa cesta que les cogimos. ¡Me debes otra pizarra! Vale. Oye. Y de aquel lado, de espaldas hacia ti, está zapatera también que les cogimos a las chicas. Y pues esto sigue estando igual, por aquí, sexto para la ropa. La ropa sucia. Y ya está. Y ahora vamos hacia la cocina. Que solamente hay una cosa que acceder, porque en el house tour anterior teníamos una nevera diferente. Sí. La nevera viejita. Sí, ajá. Era una nevera un poquito vieja. Y la vieja como... Algunas estas cositas. Sí. Una gofrera y algunos... Ah, bueno, pero la gofrera está aquí guardada. Bueno, el hecho es que... ¿Dónde? La nevera que teníamos anteriormente se nos dañó. O sea, no se dañó, sino que se congelaba un montón. Congelaba incluso en la parte de abajo. Entonces hablamos con el casero y tal. Y le dijimos la situación y nos cambió la nevera. Y esta está súper chula. ¿Ya además yo? Está súper bien. Además yo en la anterior tenía que morir. Me tenía que parir para llegar al congelador. Y aquí, mira, tengo que agacharme. Ah, porque el congelador en esta nevera está en la parte de abajo. Bueno, aquí arriba... Bueno, otra cosa que no estaba, creo que no estaba en el anterior vídeo, era esto, esto. Ah, que se ha roto, que se ha roto este vidrio. Teníamos las casas abiertas y el cristal se ha roto. Es que en verano, como tenemos todo abierto, hace demasiado, demasiado viento. Y hubo un día que esto se tiró súper duro. Y eso básicamente es todo lo que ha cambiado aquí en la cocina. Gatos sucios y... Ah, bueno, la airfryer... No, la airfryer sí estaba. Lo que no estaba es la ngofrera, pero está allá arriba acordada. ¿Dónde? Aquí arriba. Ahí está... Ah, y bueno, la picadora esa también. Bueno chicos, pues eso fue todo sobre el vídeo de... Bueno, parte del vídeo de hoy sobre el house tour. En el vídeo de la decoración pasada he visto varios comentarios, que por cierto, hoy estuve en la mañana respondiendo comentarios y dando like, que si ven algún corazoncito que le pongo a su comentario es porque lo leí y porque nos gustó. Bueno, lo leímos porque la chica... Yo también me pongo a leer. Las chicas también a veces lo hacemos, pero la verdad es que a veces el tiempo no me da para responder cada uno de los comentarios. Claro, responder cada uno de los comentarios es difícil. Exacto, entonces entre el trabajo, la casa y todo, y editar también me lleva un montón de tiempo. Y se han dado cuenta que últimamente he estado subiendo como más contenido, más seguido. Bueno, el hecho es que estuve leyendo en el vídeo de la decoración de que estuvimos decorando que hay gente que preguntaba por el Belén. Y es que se nos olvidó poner un Belén. No tanto que se nos olvidó. Sí, es que no tenemos esa costumbre. Exacto. No sé, no es que no tengamos esa costumbre en el país de donde venimos. No, se tiene. Nosotros no tenemos esa costumbre. Generalmente nuestra Navidad siempre es como que ponemos arbolito y de ahí decorar. La cosita que es. Pero yo creo que puede quedar como para el año siguiente. ¿Belén? Sí. ¡Ay! A un Belén pequeño, ¿no? El Belén lo podemos dejar para el año siguiente, así que se los debemos. Ya tenemos una cosita nueva para hacer Navidad el año siguiente. Por cierto, también preguntaron con respecto a lo de la sexta Navidad ya donde yo trabajo. Y este año debido a lo del COVID y todo esto y porque como ustedes supieron, se dieron cuenta, muchos perdieron el trabajo, muchos trabajaron y redujeron lo que fueron sus jornadas laborales, muchos trabajaron por teletrabajo. A nosotros, bueno, no nos dieron sexta navideña. Este año la sexta navideña fue diferente. Este año la sexta navideña fue una tarjeta de regalo que contenía cierta cantidad de dinero y con esa cantidad íbamos a la tienda a comprar. ¿Fue una tarjeta de regalo? Sí, exacto, pero no la tengo aquí. ¿Aquí está? No, no la tengo aquí. No. Acuérdate que la sacamos ayer para comprar unas cositas. Ah, sí, es verdad. Pero bueno, es una tarjeta de regalo del corte inglés. Esto es lo que pone la tarjetita navideña de Jota. La dirección de... Quiero desearos unas felices fiestas y agradeceros el especial esfuerzo que habéis hecho este año tan complicado para todos. Felices fiestas. Con unas firmitas por aquí y eso está súper, súper chuli. Esta es la tarjetita, la tarjetita de regalo que les dieron. Y lo podemos usar en el corte inglés, en hipercor, en supercor, perdonen mi uña. En supercor, en bricor, en viajes del corte inglés, en esfera. Uy, no sabía que en esfera también. Y en Sport Town. Así que está súper, súper bien como regalo navideño. Eso fue la cinta navideña de este año para nosotros. Lo vemos excelente, ¿eh? Porque en caso de... Bueno, podemos gastar el dinero en otras cosas. Hay muchos a los que no les gustan la cinta navideña. Me encantaba, un detallazo de la empresa. Pero esto se me vio mucho mejor a todos. Y estábamos acostumbrados, la verdad, los dos años anteriores. La Navidad de 2018 y de 2019. A abrir la cinta navideña aquí, todos juntos en familia. Pero este año, pues nada, Jacinto llegó con esa tarjeta de regalo. Y la verdad es que está bien también. Aunque es como más emocionante y la ilusión de la cinta y tal. Pero... No, pero a mí lo personal me encantó más esto que en la cinta. Sí. Sí. Y ya varios de tu trabajo. Es que Jacinto estaba contando que varios en su trabajo estaban como en desacuerdo. Porque hay algunos que no les gustaba la bebida. Otros, algunas cosas. Hay unos que no toman alcohol. Hay unos que no comen... Entonces, los que no les gustaba el alcohol estaban pidiendo que eliminaran las bebidas de la cesta. Pero hay otros que sí les gusta que decían, hombre, no, no las quites y tal. Entonces, así como que salen ganando... Como yo que decía, bueno, les vengan al alcohol a mí. Así como que salen ganando todos porque al final cada quien compra lo que quiere con eso y ya está. De todas gracias. Agradecer por todo lo que nos ha pasado. Pasamos un año por lo menos los que pudimos trabajar. Los que continuamos trabajando. Y lo seguimos haciendo. Fueron 200 euros que nos regaló la empresa. Sí. Bueno, aparte de agradecer por todos nosotros. Uno de los motivos. Claro, agradecido por todos nosotros todo lo que hemos hecho por la empresa. Porque sacamos adelante a la empresa independientemente de lo del COVID. Estuvimos aguantando pues con ellos. Una de las cosas que hicimos como trabajadores y como empresa fue sobrevivir. Así es. Y eso es lo que hicimos. Tratar de conservar y sobrevivir el tiempo este que fue bastante difícil para todos. La empresa por lo menos nos agradeció a todos los empleados porque sacamos adelante. Y de verdad, yo estoy agradecidísimo. Más agradecido no puedo estar. Bueno, ya quisiera yo que me dieran una. A mí en mi trabajo no me dan nada. Bueno. Que seguro a muchos que tampoco les darán nada. Así que eres uno de los afortunados que tienen cesta navideña o bono navideño o algo navideño. Y de verdad, pues a los que la están pasando mal, los mejores tiempos vendrán. Se los aseguro. Sí. En este año 2021 no creo que sea peor. Esperemos que sea mejor. Esperemos que mejore. No creo que pueda ir a peor. No, no. Fuerza y fe, jefe. Chicos, os deseamos una feliz navidad. Os deseamos una feliz navidad. Sí, todavía desde ahora. Unas felices fiestas. Y solo faltan siete días para navidad. ¿Siete? Sí. Hola, ¿lo tienes contado? Sí, sí. Esta mañana lo hablamos. Faltan siete, faltan ocho. Siete. La navidad es el veinticinco. Siete. La navidad es el veinticinco. Bueno, pero el veinticuatro. Bueno, desde el veinticuatro se empieza a celebrar la navidad. ¡Adiós! Venga, que quiero saltar. Ven. Salta. Pero mujer, un, dos. ¡Adiós! 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 Hasta el próximo. Y así se ve nuestro arbolito por la noche, encendido. Me encantaría que la estrella encendiera, pero bueno. Súper, súper bonita. Me encanta. ¡Ay! Esto también enciende. Mi amor, no encendiste esto. Vamos a encenderlo para que... Miren qué chulito. Miren qué bonito es. Súper bonito. Ahí se ve. Y esto... Así se ve por la noche, encendido. Apaga la luz. ¡Miren qué mono! Y así se ve de noche. Súper bonito. ¿Enciende? ¡Miren qué mono!